que sí, que ahora sí que el miedo está cambiando por fin. Aquí estamos tratando de hablar de cómo construir esa izquierda, de cómo construir ese futuro. Y es que no nos queda otra, porque el futuro que por otro lado nos quieren construir es el que las grandes élites financieras, los grandes poderes corporativos transnacionales están dibujando para nosotros y para nuestros hijos e hijas desde Bruselas y desde otros lugares. No es casualidad que allí estemos trabajando con otras fuerzas, codo con codo, con las que ahora nos presentamos en coalición al 26 de junio. Os hablo de los tratados internacionales de inversión, os hablo del CTIP, os hablo de TISA, de Zeta, de todas estas cosas que parece que suenan muy espesas, pero que en realidad es el proyecto que tienen desde las élites para Europa 2020 y que al final dejaría en papel mojado todo sentido real de democracia, la legalidad internacional, el derecho de los estados y el estado de derecho y al fin y al cabo convertiría a todos y todas las que estamos aquí en meros esclavos al servicio de las élites y las oligarquías europeas y nacionales. Contra todo eso, contra todo eso es contra lo que estamos peleando y a veces el camino para pelear contra ello no es el que habíamos imaginado, no es el camino sencillo y recto que se supone que nos permitiría crear un mundo más justo. Nos ha tocado hacer trincheras en las que pelear junto con otros, codo con codo y a veces incluso nos quedamos un poco sorprendidos o digamos dudosos de si realmente hemos perdido nuestra esencia, nuestra identidad. Yo, por ejemplo, no sé si a alguien más le ha pasado aquí, cuando vi el nuevo logotipo con el que nos presentamos a las próximas elecciones, pensé, ¿de verdad? ¿Un corazón? ¿De verdad esto era necesario? ¿Esto es serio? Y fueron varios de mis compañeros, algunos de ellos que hoy no han podido acompañarnos, pero que para mí son indispensables en esta trinchera, los que me hicieron o llamaron mi atención, me explicaron que a veces los símbolos nunca hay que perderlos, pero a veces hay que reinterpretarlos y que saber comunicarlos a nuestros compañeros y compañeras. Y fijaros, este corazón de colorines, que ya os digo que fui la primera en criticar, además pido perdón a ciertos compañeros, con mucha dureza, me remiten precisamente a esas ruinas que a través de los tratados de libre comercio, a través de las políticas injustas, a través de las políticas de recortes, nos quieren imponer desde los poderes financieros, desde los que verdaderamente mandan. Y fijaros si podemos enlazar con las luchas del pasado, con lo que somos, con de dónde venimos y con dónde queremos ir. Que me llegaba esta frase que os voy a leer, porque si no seguro que la cambio. Las ruinas no nos dan miedo, sabemos que no vamos a heredar más que ruinas. La burguesía tratará de arruinar al mundo en la última fase de su historia, pero llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y ese mundo está creciendo a cada instante. Así que, compañeros y compañeras, este es el corazón que nos representa. Y creo que esta vez, ese mundo nuevo, salimos para ganarlo. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos